Sexto puesto, con 146 puntos, La Remontada. Quinto puesto, 151,5. Ah, bueno, acá está la gente de La Remontada. Suben las dos murgas juntas, ¿no? La Remontada y La Vacacuasa. La Vacacuasa, quinta, con 151,5. Cuarto puesto, 261 puntos. Uno más uno. Tercer puesto, 282,5. Punto y coma. La ganadora, 304,5. La segunda, 296. Se hace un silencio, me encanta. Bueno, está bien, voy a decir, voy a decir. El micrófono, ah, qué urbanidad. Ganó, 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 Murga. ¡La nueva! Segunda, falta la parte, la parte, la parte. ¡Suscríbete al canal!